Nada malo te pasará ¡Bambi! ¡Pronto! ¡Al bosque! ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No no estés! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más! Oye, les había dicho en el Story Mode pasado que íbamos a hacer el unboxing de esta preciosura, de esta hermosa Nerf AcuStrike de la serie AcuStrike, Raptor. La verdad yo no sé si esto sea un juguete. Les conté un poco la historia del Story Mode. Mira, ni siquiera alcanza a entrar esto en toma. O sea, juguete totalmente para grabar. Se pasó. Se pasó. Lo más increíble de este juguetito es que... Vamos a disparar acá al lado. La forma en que suena y pasas la bala. ¿Sabes qué? Increíble. Bueno, dato curioso. Este juguetito ustedes lo pueden encontrar aquí en Chile sin problema alguno. No es difícil de encontrar. No es costoso. Les recomiendo que revisen Mercado Libre. Van a encontrar buenas alternativas ahí y van a encontrar muchos mejores precios que tienda. Así que, nada, juguete 100% recomendado. Mi intención de esto no es iniciar una colección, pero sí hacerme una modificación. Eso es un tema que está bastante fuerte en internet, lo que son los coleccionistas de este tipo de juguete. Mandé a pedir unos accesorios, una mira, porque este trae una pequeña mira allá, acá, pero la verdad no me gusta mucho. La idea es que este es un rifle tipo francotirador, así que mandé a pedir una mira, mandé a pedir un punto láser, una extensión de cañón. Que son elementitos que a medida que me vayan llegando se los voy a ir mostrando y obviamente voy a ir compartiendo con fotos de ustedes cómo va a quedar la modificación de esto. Pero la verdad esto es, pero precioso. Tiene un tiro de alcance, pero increíble. Pero vamos al grano. Esto no es parte hoy día de este nuevo outfit, de este nuevo capítulo. Tengo otras cosas que mostrarles. Vamos a dejar esto por acá. Porque primero que nada vamos a hacer una pequeña, vamos a tirar esto por acá, lejos. ¿Qué es lo que les tengo hoy día? Les dije que este outfit iba a ser bastante extenso por el hecho de que vamos a ver dos cosas, tres cosas, que están muy, entre comillas, algo relacionado de los gustos de este canal. Pero también tengo una adicional. Primero que nada, voy a llamar aquí al señor Banana que lo vamos a saludar hace tiempo que no está acá. Señor Banana. ¿Qué tenemos para hoy día? Vamos a desempacar una edición coleccionista de Selecta Vision de Ghost in the Chill 2.0. Ahí vamos a ver qué es lo que trae esto. Tenemos también un libraco. Excelente libro. Dark Horse, nuevamente haciéndolo con una calidad. Ahí lo vamos a revisar. Y figurita que hace rato yo se las había prometido. Todo hombre necesita una Sucubus. Así que vamos a desempacar hoy día esta preciosa figura, Astasia. 1.5, 1.5.5. Es una escala bien rara. Yo no sé por qué no la dejaron en 1.6. Es la escala estándar. Esa medida es bien, bien extraña y poco común. Una figura bien interesante. Vamos a verla después en revisión en detalle. Y adicional a esto les tengo este juguetito. Este juguetito que ustedes me dirán qué es lo que es esto, qué voy a hacer con esto. Bueno, se los voy a explicar en el capítulo y su utilidad. Así que démosle play nomás. A ver señor banana, hoy día está súper difícil con qué vamos a partir abriendo. Yo quiero partir por la figura todo el rato, pero vamos a dejarlo para un poquito más adelante porque primero hay otras cositas pequeñitas que tenemos que revisar en detalle y que también se suban un poco a los elementos con los cuales ustedes pueden trabajar. Lo primero es este gadget que, bueno, es curioso porque en los Outfit al momento no he estado mostrando ningún tipo de este tipo de gadget, más que gadget de accesorios para el contenido del canal. Pero que en el fondo los voy a ir haciendo porque tengo varios elementos como estos que les van a servir como tips para ahorrarse un poco de lucas, para poder optimizar más sus herramientas de trabajo y para obviamente complementar más su cámara. Esto corresponde a la marca Neewer. Es una marca china bastante buena. Yo tengo varios elementos de esto como accesorios para mi cámara. Tengo por ahí unos atriles, tengo un Steadicam, varios accesorios chiquititos por ahí entre medio. La gracia de ello es que tienen muy buena calidad, tienen precios bastante accesibles y soluciones bastante prácticas. La pregunta de oro, ¿qué es esto? ¿Qué son estos anillos extensores, estos tubos macros, por decirlo así? Bueno, adentro trae un pequeño instructivo, pero que no lo vamos a revisar porque creo que es más simple que yo les explique un poco para qué sirve esto. Vamos a desempacarlo. Vamos a dejar la bolsita por acá. Y vamos a ver que, bueno, vienen dos elementos. Vamos a desmontarlos. Creo que este se desmonta acá. Eso, perfecto. Vamos a dejarlo por aquí, ya. Señor Banana, venga para acá. Les voy a explicar. Si ustedes están trabajando ya sus grabaciones con una cámara DSRL profesional, como lo estoy haciendo yo, quizás yo un poco, y también están jugando un poco con el tema de la fotografía, hacen a dar cuenta que la fotografía con macro es un ítem muy, muy interesante a explorar. El tema es que el macro es un lente que, sin importar la cámara, tiene un costo elevado. Cuando hablo de elevado, hablo que aquí en plata chilena, un lente macro te sale sobre los 200 mil pesos fácil. Fácil, o sea, puede llegar a los 300, 400 según marca, etc. En mi caso, que yo tengo una Sony A6300, A6300, el lente anda por ahí, cerca de los 200, 300 mil pesos en dinero chileno. Y la verdad que comprarla afuera no hace mucha la diferencia. Pero, Neuer sacó esta solución, que básicamente, para que se entiendan, les voy a colocar aquí un esquema. Ahora, nosotros vamos a poner estos anillos entre la cámara y el lente. Y el anillo lo que va a hacer es generar un espacio entre el lente, que tenemos acá, y la cámara. ¿Qué nos va a permitir eso? Que nuestro lente común y corriente, que no es un macro, que no... ¿Qué puede ser el lente estándar o custom que traes de tu cámara? O uno sencillo que te compraste de 50 milímetros, 35 milímetros, se va a transformar en un lente macro. Es una opción bastante económica, simple, práctica, y que les va a permitir ahorrarse el look y jugar un poco con ese tema de la fotografía macro. Que, les digo, es muy, muy entretenida. Yo he estado probando un par de cosas. Todavía no me he metido de lleno, pero he hecho cosas bastante interesantes. Y yo creo que aquí les voy a compartir un par de ejemplos un poquito más adelante. Y también, quizás, los voy a empezar a compartir en el blog. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que ustedes van a encontrar? Primero que nada, estos anillos van a encontrar un montón de versiones. Es importante que ustedes comprueben que es compatible con la cámara de ustedes. Van a encontrar siempre dos diferencias, la análoga y la digital. En mi caso, si se dan cuenta, esto trae unos pequeños puntos de conexión. Porque mi cámara tiene un enfoque automático, es digital. Tiene todo ese enfoque automático. Y hay lentes que son compatibles con eso y lentes que no. Entonces, estos extensores obviamente tienen que tener esas puntas porque el lente que yo estoy ocupando en este momento tiene un ajuste, un autofoco automático, por decirlo así. Es una característica de la cámara. Podría no tenerlo y podría manejar el zoom y el ajuste yo manualmente. Lo puedo hacer también. Pero, en mi caso, prefiero hacerlo. No hace una gran diferencia en el precio. O sea, para que ustedes entiendan, este kit de elemento cuesta alrededor de 23, 24 dólares en Amazon. Estamos hablando de un elemento metálico, bastante sólido. Y al venir en dos medidas de 16 y 10 milímetros, ustedes pueden hacer la configuración. Pueden poner solamente el de 10, el de 16 o hacer match y tener 26 más el lente de ustedes. Un accesorio bastante práctico, simpático, simple, económico, de buena calidad. Que la verdad, quizás no entiendan mucho la utilidad de esto, pero les digo la verdad. O sea, si ustedes están metidos en el tema de la fotografía y lo han visto por ahí, han estado viendo review y se preguntan si funciona o no funciona, sí. Si funciona. Lo que sí les recomiendo, traten de comprar siempre la versión que es metálica. Ya, en mi caso opté por la versión roja. Existe en negro en la marca Neewer. Pero la versión plástica, bueno, yo no tengo la opción de tener una plástica, no comprar una plástica, compré solamente la metálica. Porque obviamente va a dar mucho más, va a ser un producto mucho más robusto y mejor calidad. Eso es obvio. Así que, bueno, es un tip bastante interesante, un gadget para su cámara. Si es que a ustedes les interesa explorar eso, véanlo. Y como les digo, es una opción ultra, ultra económica y buena para empezar a jugar con el tema del macro. Si más adelante, obviamente, quieren llevarlo a un tema mucho más profesional, ahí ya pásense a un lente profesional de macro y van a poder obviamente obtener quizás hasta mejores resultados. Porque es lo más lógico. Ya piensen que esto es un addon, una opción económica para poder hacer una modificación, un moda a tu cámara, por decirlo así. Así que, no se preocupen, si están por ahí con interés de querer comprar esto, háganlo. Porque la verdad, como les digo, vale 100% la pena para el costo. Señor Banana, vamos a ver esta joyita. Ghost in the Chill 2.0 Edición española, lo traje a través de Amazon España. Curiosamente, ya no está disponible. Esta es la edición coleccionista de la Ghost in the Chill 2.0. Que no está disponible en Amazon España no significa que no exista. Comúnmente siempre hay más tirajes, así que es cosa de estar atentos. ¿Qué tiene esto distinto a la versión 2.0 normal que anda por ahí? Bueno, primero que nada, este es un Blu-ray, un box Blu-ray, que trae obviamente la edición 2.0, que es la remasterizada, donde se mejoraron ciertas cosas, aspectos, digitalización. Le metieron un poco de 3D a la versión del 95. Trae la versión del 95 íntegra de Ghost in the Chill. Trae la versión 2.0 en DVD. Y trae una serie de elementos adicionales que... Un Ghost in the Chill 2.0 Ribbon. Trae Ghost in the Chill, la producción. Trae un libro de 32 páginas. Que no creo que sea algo tan, tan increíble. Porque la última vez, no sé si recuerdan la otra vez, abrimos también una edición de Selecta de Ghost in the Chill y el libro, pseudo libro de arte, no era tan de arte. Así que no hay para qué sorprenderse mucho con eso. Y además trae 3 horas adicionales de material adicional que podrían ser quizás algunas entrevistas, qué sé yo. No lo he visto porque la verdad esto está selladito. Características. Bueno, obviamente trae los audios originales en japonés. Van a tener la traducción al español catalán. Que era el típico español coño que ustedes conocen. Que créanme que a la larga, cuando uno ha visto harto anime, es de la vieja escuela cuando tenía que ver anime en VHS. Y la única opción de verla en español era el de España, el coño. No molesta tanto. Y obviamente trae subtítulos en español que ahí te va a permitir ver la versión original, en su audio original, subtitulada. Con subtítulos que, entre comillas, no son neutros. Son subtítulos que igual van a tener modismos españoles. Pero que, créanme, no molesta. No molesta para nada. Es una versión bastante económica. Les voy a ser sinceros. No recuerdo cuánto me costó esto. Pero no les quiero mentir. Creo que no fueron más de 25 euros. No, de hecho creo que fue menos. Y esto fue un pack de elementos que me traje porque la verdad estaban bastante económicos. Así que sé que nos salió muy caro, señor Banana. Vamos a traer nuestro cuchillo asesino. Siempre tengan cuidado con esto. Es re importante. A ver, vamos a tratar de abrir esto para no dañar nada. Vamos a abrirlo por acá. Yo siempre soy bien escandaloso con esto porque me gusta que el plástico después quede en su lugar y que también nos sirva para proteger la misma caja. Aunque me di cuenta que en Amazon el otro día buscando siempre hay productos bien interesantes pero que uno finalmente no se sabe a veces los nombres. Te venden unas cajitas protectoras bien interesantes de acrílico que se desarman. Son casi como una caja McDonald's, por decirlo así, de cartón pero de acrílico transparente donde tú puedes, ¿cómo se llama? Las venden por paquetes de A10. No sé técnicamente el nombre que tienen. Son protectores keys, algo así. Y básicamente dejas tus películas, tus juegos, lo que sea en el formato de este tamaño guardaditos dentro de esas cajas como para evitar que se rayen. Me pareció un artículo bastante interesante que lo voy a dejar en el descriptivo por si es que alguno de ustedes anda buscando algo de eso y les interesa. A ver, la cajita. Bueno, el típico estuche de cartón. Es un cartón normal, impreso con un acabado mate. No tiene ninguna gracia. No es una gran impresión porque se nota que esta es una captura del mismo Blu-ray. Siempre las producciones españolas son no tan tan increíbles. A veces traen desperfectos en lo que es la confección en sí del elemento pero no es tan terrible. A ver, este es el famoso librito. Vamos a dejar esto... Vamos a dejarlo por acá. A ver. Señor Banana, no se me asuste y el cuchillo de la muerte lo vamos a dejar por allá. A ver. Mamoru Ochi. Basado en el manga de Gosin de Chil de Masamune Chiro. Grande Masamune Chiro. La película que revolucionó el mundo. Sí, es cierto. Mucho texto. O sea, me van a disculpar pero yo no sé quién diagrama con un borde de 4 milímetros. O sea, oye, ¿qué pasa con el redactor ahí, señor Banana, que no es capaz de comprimir un poco el texto? Yo hubiera preferido un libro de 32 páginas de solo esto. Mucho texto. ¿Ven? Yo les había comentado, estos libritos que suman siempre Selecta Visión tienen una especie de formato guía donde siempre he sentido que no tiene mucho cuidado con respecto al diseño como para ser enfocado al coleccionista. Y tiene que ver, no sé si mucho, con el estilo de ellos. Yo recuerdo que pasaba esto mismo con las revistas de animación que en sus años llegaban todo acá a Chile, la Minami y cuanta más por ahí que también tenían este sistema de gramación tan estructurado, tan tosco, tan poco artístico. O sea, para una pieza tan importante como Go Sin de Chile es un libro que deja mucho que desear. Mucho que desear. Y esto viene al revés por... Ah, tiene doble portada. A ver... Esto corresponde ya a la versión 2.0 seguramente. Pero vamos en lo mismo. Miren qué bonito es eso. ¿Por qué no nos dan eso? Es eso lo que queremos ver nosotros. Ese tipo de cosas. Si para ver este tipo de imágenes tengo el Blu-ray. ¿Ven? Mucho texto, ¿no? La verdad es que... ¡Qué lata! ¡Qué lata! Yo, la verdad, no voy a leer esto por mucho que sea fan de la franquicia. No, no puedo leer esto. ¡Atrón! ¡Atrón! ¿Qué les puedo decir? ¿Un árbol fue destruido por esto? No... Esto no tiene ni un aporte. Dejémoslo por allá. Vamos a dejar la caja por acá, señor Banana. A ver... Go Sin The Chill. Una caja bastante simple. Dato curioso. En una edición japonesa una portada no viene mal puesta. Y se los digo por experiencia. Porque ellos se preocupan hasta ese punto de todo. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Viene suelto esto de acá? Trae una contraportada que es la misma portada. A ver... Vamos a hacer un intercambio. Ah, una portada alternativa. Es la portada del 2.0. No sé si la logran ver. Esta era la opción de que sea reversible. ¿Tiene un acabado? No, no, no. Yo pensé que era un acabado el que traía, pero no. Si me preguntan, está bien interesante esta. Me gusta más esto. Vamos a dejar la... Vamos a dejar puesta la versión optativa. Está mucho más bonita. Lamentablemente, la calidad de impresión de la carátula y del papel en sí no es muy buena, digamos. Y la verdad que está incluso mea corta la portada. A ver, espérame. Vamos a tratar de dejar la escoba con esto, pero la idea es que quede bien porque así va a quedar eternamente. Así que... Perfecto. Ahí sí. Sí, se ve bien. Me gusta. Me gusta mucho más. Chao con esa línea. Ya, pero veamos qué tiene esto adentro. A ver. Primero que nada... Bueno, este es el DVD de la versión 2.0 que yo no sé. Hasta hoy en día hay gente que tiene la mala costumbre de sacar ediciones con DVD. Si ya nadie en BDVD. Este es el Blu-ray 2.0 y esta obviamente es la edición íntegra del 95. Qué clásica portada esta. Yo creo que ustedes estuvieron en este VHS con esta portada. Era increíble. Qué cosa más linda. Bueno, una edición bastante simple, económica. La recomiendo. ¿Por qué? Porque es una opción de poder tener esta edición como en español, por decirlo así, de alguna forma. aunque igual si ustedes son fans, pueden también tener la edición japonesa. Pero a mí parecer lo interesante también de esto es poder ver las cosas, ¿cachai? Y entenderlas. Por mucho que las ediciones japonesas sean más bonitas, tengan mejor acabado, etc. Pero de repente si no las entendemos, ¿para qué las vamos a tener ahí? ¿Por la modo de colección? Sí, puede ser. Pero la verdad, yo creo que ya lo había comentado en otro outfit, donde desempacamos la versión de Arise del Blu-ray. Son ediciones bastante buenas en calidad, tengo que decirlo. De hecho, les digo que en su pantalla se va a ver increíble, se va a ver muy bien, con excelente calidad. Arise se ve increíble y no dudo que esta se va a ver increíble. Así que, nada, si no la pueden comprar, no la han visto, no la tienen, está disponible la versión, no les podría decir si es la 2.0. No, es la versión tradicional, la íntegra del 95, está en Netflix. Así que, si no lo conocen, no saben de qué estamos hablando acá, busquenlo en Netflix o Sin The Chill, no piensen en la película de Scarlett Johansson, ¿por qué no? Véanla y van a entender realmente cuál es la Matrix de esto, ¿ya? Así que, bueno, artículo 100% recomendado, voy a ver si encuentro el link para dejárselos, porque como les dije, mirando hace poco en Amazon, ya no estaba, estaba solamente la versión normal, no esta edición pseudo de coleccionista de Selecta Vision. Tendríamos que ver el libro, pero yo creo que todos estamos ansiosos por ver la figura, así que, señor Bananas, vamos, démonos un gusto, dejemos el artbook para el final, yo creo que los dos son artículos muy importantes, pero yo hace rato quería desempacar esto, lo voy a poner por acá, miren qué bonito, qué caja más grande, a ver, ¿por dónde partimos? yo estoy igual que ustedes, esta es un unboxing al 100%, yo no he abierto para nada esta caja, esto es tierra santa, por decirlo así, por donde lo mire, esto es tierra santa, ¿qué les puedo comentar de esto? esta figura salió por ahí por octubre del 2016 a la venta, lleva bastante tiempo, ha sido muy popular, aparte de esta, ya lleva dos versiones de alternativa de color, una donde ella tiene la piel morada, y ahora creo que ahora por estos meses está por salir una tercera versión donde ella es como, como podría decirlo así, como esa piel naranja como súper tostada por decirlo así, que también es como bien furón en Japón y a la figura la verdad la ha ido bastante bien, respecto a, bueno, el personaje se llama Astasia, no pertenece a ningún tipo de videojuego, a ningún tipo de anime, a ningún tipo de hentai, pertenece puntualmente a un ilustrador que se llama Sadakaye, es un ilustrador que la verdad tengo que decirles, yo estuve buceando un poco para conocer un poco de su trabajo porque tengo que decirles, yo no compré la figura por él, no lo compré por su arte, para nada, y tengo que compartir que la verdad no sé cuál será el background de él, qué tanta importancia tenga en Japón, porque como les digo, lo desconozco totalmente a él, pero es un punto de venta hablar de él, y la verdad que vi la ilustración que de hecho se las voy a mostrar ahora, en el cual se basa esta figura, y tengo que decir que el escultor, que es Neuron, Melting Neuron, hizo una versión totalmente opuesta a lo que es la ilustración original, o sea, la ilustración es como ustedes ven la figura, pero si nos vamos a ver el trazo, la calidad, la textura, la forma, la composición física, no tiene nada que ver, nada que ver con lo que respecta a la figura final, es algo, es una proyección y una visión totalmente distinta a lo que es el artista que hizo en sí la ilustración, entonces, eso parece algo bastante extraño, ahora, a mí siempre me han encantado las Sucubus, pero nunca me había hecho de una figura de ella, esta es la primera, tengo otra por ahí guardadita que la vamos a ver más adelante, y la verdad me pareció bastante interesante, me gustó bastante el tamaño, la posición y el arte que tiene en sí la figura, así que vamos a partir un poquito mirándola, bueno, como saben, esta es una figura que viene 100% pintada, trae unas partes que tengo entendido que son semi-casoft que hay que tener mucho cuidado, de hecho, me advirtieron que tuviera cuidado con eso, que trae unas cositas bastante delicadas que las desconozco, las vamos a ver cuando lo abramos esto, la escala es bastante curiosa, 1 a 5.5, que yo creo que se generó también por la postura que trae la figura, son prácticamente 20 centímetros con la base y siendo que es talla agachada, o sea, es un tamaño bastante atractivo por decirlo así, ¿ya? La marca, bueno, Daiki es una marca que la verdad tiene buenas cosas, no es una de las mis favoritas por decirlo así, pero nada que decir, o sea, se ve una muy buena calidad. Respecto a la caja, si la empezamos a mirar, bueno, es un cartón impreso, no tiene ningún tipo de textura, ningún tipo de acabado especial, el típico cartoncillo grueso que se logra ver la beta del cartón, que eso para mí me gusta mucho porque la verdad también protege mucho la figura. Por el costado, bueno, yo no sé si lo alcanzamos a ver, aquí está en el fondo la ilustración real de Sadakaye, que si ustedes se dan cuenta, claro, para mí es muy distinto a lo que vamos a ver finalmente en lo que es la figura en sí, ya hay una diferencia bastante grande. Por detrás, como les dije, no tiene, bueno, lo de costumbre, que es presentar la figura, descripción, las advertencias correspondientes, los datos de la figura, ninguna gran maravilla. Por el costado tenemos, bueno, la toma de la figura real, por decirlo así, una pequeña abertura arriba, otra acá, que no tiene tampoco ninguna gran maravilla, pero lo interesante de esto es que es una caja bastante, se ve una caja bastante robusta, interesante, que se ve que protege la figura quizás por su volumen, así que, nada, vamos a abrirla. Como pueden ver, trae el adhesivo de Daiki, esta caja, imagínense, esto yo lo compré octubre del 2016, lleva un año, un año y medio empacado, un poquito más, para que se vean. el cuchillo de la verdad. Señor Banana, yo le voy a aconsejar que se quede por allá porque esta es una diabla de las que hacen cosas malas. A ver, vamos a abrir acá, con cuidado, con cuidado, mucho cuidado, no quiero dañar el cartón, a veces llega a dar cosas, costar estos sellos, pero alguna vez tenemos que hacerlo. no trae ninguno más por el costado, no creo. Bueno, vamos a dejar el cuchillito acá a mano porque es probable que adentro también el empaque traiga mucha protección. Caja sencilla, qué fea terminación esta, es un detalle, pero créanme que no había visto ese tipo de cosas en otros embalajes. Muchos dirán, bueno, esa es una caja, la misión de la caja es proteger, pero bueno, uno como coleccionista también es un poco exigente con respecto a esos temas. Vamos a tener que sacarla al revés por lo que estoy viendo. ¡Wow! Gran tamaño, vamos a dejar eso por acá. Adentro, ¿qué es lo que trae? Bueno, a ver, no sé si lo alcanzan a ver ustedes una segunda protección que no se veía por dentro pero trae esta típica subcaja interior de cartón impreso a un tono donde viene la ilustración, el típico manual. Nada más, vamos a guardarla con mucho cuidado porque obviamente después vamos a guardar acá la figura. Robusta la caja, vamos a dejar donde no nos moleste y a ver, vamos a dejar esto por acá, vamos a dar la vuelta con mucho cuidado. ¡Wow! Gran tamaño. No, no está, pero, a ver, vamos a dejarla por ahí. ¿Qué nos dice esto? A ver, claro, trae varias cositas que son casos, se desprenden brazos, cabeza, el brasier parece que también se desmonta, vamos a dejarla un poquito más por acá para que la podamos revisar en conjunto. Bueno, las dos alas se tienen que montar, trae acá estos cuatro elementos que desconozco que son, los dos brazos se desmontan a la altura del codo y se debe sacar la cabeza y atrás están las perforaciones para el tema de las alas. Acá hay un elemento bastante extraño que me indica acerca del brasier y también me dice que parece, pareciera, claro, se puede desmontar lo que viene siendo como la minifalda que debe ser, eso es lo que me dijeron que era muy delicado, que son los broches de esa especie de portaliga, eso debe ser bastante delicado de sacar, ahí va a haber que tener mucho cuidado, si me llega a darme un poco de miedo sacarlo, quizás no lo hagamos, pero vamos a tratar de explorar la figura al máximo. Qué bueno que traiga esto porque si es complejo es difícil sacar todo, vamos a dejarlo aquí a mano, puede ser peligroso. A ver, vamos a sacar primero, ¿tiene sellado? Sí, bueno, obviamente trae sus protecciones, vamos a cortar acá, vamos a llamar al cuchillo el diablo, eso, bueno, yo creo que ustedes ya se conocen un poco la historia de lo que es una sucubus, un demonio que adquiere forma de mujer para poder seducir a los hombres, para poder hacerlos pecar en todo sentido sexual y obviamente ellas como demonios viven de eso, viven de absorber la energía de los hombres y de su lujuria, por decirlo así. Ahora, ojo que el tema de la sucubus no es un concepto que se maneja solo en como se llama en la mitología o fantasía japonesa, para nada, ustedes lo van a poder ver en muchas otras culturas, de hecho, si han jugado The Witcher se van a encontrar que la sucubus es un elemento que también se habla en ese universo y que está presente en varios más, yo creo que eso lo van a encontrar en muchas partes. Primero trae una, bueno, trae la parte inferior que trae la base, una gran base, gran base, gran tamaño, vamos a sacar con cuidado acá, ahí salió, vamos a dejar esto por acá que no se nos vaya a caer y no vaya a meter ruido. Madín China, como todo lo que se produce en este mundo. Oye, gran base, una base bastante simple, no es texturada, la gracia de esta base es que no se va a rayar al simple tacto, hay unas que son como carrugadas que tienen una pequeña texturita que a veces se rayan, ojo porque es de este plástico que se nota si ustedes ponen las manos encima, así que hay que tratar de mantenerla limpia y tener mucho cuidado de no pasarla a llevar. A ver, vamos a dar vuelta esto porque yo creo que aquí esto lo tenemos que disfrutar todos. A ver, vamos a dejar el plástico por acá, mucho cuidado, wow, wow, a ver, vamos a sacar la jala, oye, es bastante engañador el tamaño, vamos a tomarla a ella, bastante pesada, Astasia pesa bastante, vamos a dejarla por acá, mucho cuidado, y ¿qué es lo que viene acá? ¿qué vendrá acá? Ya, no sé qué, pero saquémoslo, debe ser algo bastante, debe ser esas pequeñas cositas negras que venían en el instructivo, porque se ve que es bastante pequeñito esto, no viene protegido. Bueno, lo vamos a dejar por allá para ver igual que es lo que es, otra vez este scotch, y vamos a dejar también esto por acá para que no para que no nos moleste, para que no nos moleste, a ver, como siempre todo bien protegido, siempre recuerden si ustedes son de los que dejan sus cosas en repisa o después las van a volver a guardar, siempre guarden los empaques porque los empaques son re importantes, las cajas son importantes, no se deshagan de las cajas porque después viene un cambio de casa o quieren guardarla y tienen que tener un lugar adecuado para eso. Gran acabado, les puedo decir, gran acabado en la materialidad, en la pintura, está bastante bonita esto, se nota un buen pintado. Igual que la textura del PVC también se nota que es de muy buena calidad, no es ese PVC tan plástico que hay por ahí, sino que es este PVC más mate que tiene una pequeña texturita que le da mejor calidad a la figura. A ver, esto, por todas las cositas que tiene, debe venir con muchas bolsas adentro. ¡Wow! 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 A ver, uff! A ver, me da miedo apoyarla. A ver, vamos a dejarla primero así para poder explorarla un poco. Oye, hay diferencias en la materialidad y en el acabado de la pintura, por ejemplo, las botas tienen ese acabado más brilloso como látex, igual que los zapatos, como la ropa interior y hace esa diferencia con la piel. Sí, bastante interesante ahí. A ver, primero que nada, según el instructivo, bueno, vamos a sacar estas bolsitas que son las que protegen las manos del roce de cualquier cosa. bien hechos los acabados de las manos, las uñitas pintadas, estos pequeños como ropitas con flecos medio españoles, bastante bonito. Se ve bastante bien el tema de la unión de los brazos. Voy a tratar de desmontar con mucho cuidado. Tengo entendido que esto se desmonta y no quiere salir. Oh, está bastante apretado esto. Bastante apretado. Ah, ya los broches salen con esa pieza de ahí. Perfecto. Y la cabeza debe salir de allá. Bueno, vamos a tratar por lo que decía el instructivo. Wow, salió de golpe. Hay que tener cuidado pero sale así. Bueno, brazo uno. Vamos a sacar el otro brazo. La idea es que vamos a sacar primero los protectores. Vamos a tratar de ver esto bien. Bien, segundo brazo. Bueno, bien apretado porque obviamente no es que tenga un mal calce, es que claramente está muy nueva esta. A ver, la cara, buena terminación, buena pintura, pero me pasa un poco como lo que me pasó con otras figuras que hemos visto donde... Qué bonitos los cuernos. Que la cara es como un poco plástica, como que podría haber tenido un poquito más de rubosidad, pero el resto lo compensa. La pintura está bastante bonita, las terminaciones iguales. Me gusta mucho. Me gusta mucho. gran figura. A ver. Ya, y aquí ¿cómo saco esto? La verdad. Ah, ya. A ver. Primero que nada, qué difícil esto acá, pero si no me equivoco, claro, el peto se desprende totalmente el protector. se ve que es bastante delicado. O sea, tienen que tener mucho cuidado acá. Tiene la pequeña unión acá con un brochecito. Está bastante delicado este elemento. Lo vamos a dejar por allá. Los pechos quedan totalmente descubiertos. Esto llega hasta abajo. Espérame, esto no se puede sacar del cuello. No, lo del cuello se mantiene. Y acá abajo, claro, tenemos que para poder sacar la bolsa desmontar totalmente el portaliga. Y la gracia del portaliga es que los broches tienen un pequeño elemento que calza ahí. Y los brochecitos que vienen allá obviamente deben ser el sello para cuando sacamos esto y no quede la perforación en la pierna. Es como un protector. Qué difícil sacarlos después porque obviamente van a entrar un poquito a presión. Entonces debe ser medio delicado eso. A ver. Sacamos ese. Vamos a sacar el de acá. Mucho cuidado. Eso. Se desprendieron los cuatro. ¿Ya? Ah, y tiene una abertura por acá por el costado también con un seguro donde podemos sacar la falda completa. Que les puedo decir tiene un muy buen acabado, una muy buena pintura, los detalles dorados están pero no, está bonito. Dato curioso, esta figura yo la he visto en la feria Friki. Su edición pirata china la venden como a 45 lucas que la verdad es horrible, horrible. Qué pena para los que compran eso. Wow, gran estructura física, muy bien hecho, muy... No, les puedo decir que el detalle de la piel está muy bien logrado. Qué buena... O sea, la estructura física femenina muy bien hecha, los pechos obviamente robustos, bien logrado la pintura de los pezones, tengo que decirlo. Muy bien logrado. Bueno, las sucubus se caracterizan por eso, por ser como se llama, como robustas en sí físicamente, muy como se llama atractivas así en forma en forma exagerada, por decirlo así. a ver, vamos a tratar de calzar las alas. Tienen como un pequeño... O sea, aparte de calzar traen como un pequeño topecito de seguro para que se queden como bien bien puestas y no se salgan obviamente tan fácil. Tienen muy, muy, muy buen calce. Muy buen calce. Falta la cola de diablo nomás. La pura cola de diablo hubiéramos estado, pero esta no tiene cola, así que vamos a poner la configuración como corresponde con la falda. Vamos a armarla como corresponde, como viene el custom original en su caja y obviamente después cuando hagamos el paneo vamos a verla en todas sus versiones de distintas tomas como para que la puedan ver más en detalle. La verdad, ahí vamos a hacer un par de acercamientos para que la puedan ver bien. Vamos a asegurar bien el broche, vamos a colocar la parte superior que obviamente esto vamos a hacerlo con mucho cuidado, mucho cuidado. Esto debería calzar si no me equivoco que debería quedar debajo de esto como para que calce bien. Aunque no venía debajo, pero por lógica debería quedar abajo de esto. Eso ahí. Ahí, perfecto. El calce preciso. Bueno, eso pasa cuando las cosas son originales, ¿cachai? tienen la calidad que corresponde. Vamos a colocar la cabeza que obviamente tiene que tener mucho cuidado acá con el tema del cabello. Calce preciso también. Todo calza queda, pero perfecto. El pelo topa un poquito en algunas partes con las alas, pero tengan cuidado, no creo que les vaya a pasar nada. Cuidado con el roce nomás y las manos acá. Bueno, esto iba ahí también. Ahora entra mucho más fácil y esta queda por atrás. Ya. Vamos a sacar la bolsa un momento, pero primero la vamos a montar en la base. Típico calce de patitas negras. Las patitas negras que son re peligrosas porque casi siempre cuando están muy apretadas tengan cuidado porque al sacarlo se rompen. vamos a guardar la bolsa por acá y obviamente acá lo que viene que es lo que comentábamos son los pequeños broches negros que son los que taparían la parte de las portaligas cuando ustedes la retiran esa parte. A ver, ¿qué les puedo decir en primera instancia? una figura preciosa con un muy buen acabado de pintado una muy buena estructura. Tengo que decir que la posición está muy bien lograda me gusta mucho el acabado las alas están muy interesantes la combinación de colores está muy a la medida me gustó mucho el tema de la aplicación de los dorados creo que eso le da un toque muy elegante y muy realista por decirlo así. Creo sí que a la piel podríamos haberla acercado mucho yo voy a haberla humanizado más con un poco de un poquito más de texturizado de colores más pálidos y más rosados para poder darle un poquito más de vida a la piel pero también entiendo que es un demonio así que puede ser que sea mucho más pálida de lo normal lo interesante acá es que el contraste de colores está muy rico muy bien logrado la textura de los elementos todo tiene textura los bordes de las portaligas hay una muy buena está muy bien logrado la como decirlo la sensación de que los elementos dan una sensación de apretar la piel de que hay pliegues en la piel me llama mucho la atención el entrepiernas de ella está muy bien logrado lo que respecta a pliegues y a lo que es la figura humana femenina está muy bien hecho eso la composición por decirlo así el equilibrio volumétrico del cuerpo está también muy bien hecho creo que habría sido muy interesante ver esta figura en otra postura quizás de pie tiene un tamaño muy rico muy robusto está pero preciosa tengo que decirle la verdad me encanta mucho hubiese sido rico también tener una alternativa de cuernos de la cabeza quizás uno que tuviese un poco más de textura como los típicos cuernos del diablo estos son como más lisos lo que igual lo hace un poco más moderno también ella juega mucho con el tema como de bueno es una sucubus es un demonio pero tiene entre medio como tópicos medios españoles que me hacen recordar por la caída de las mangas la textura que tienen estas mangas los puños por las botas también que me recuerdan mucho a una armadura un poco como europea española no sé es una percepción mía la verdad que es una joyita una joyita o sea wow wow me gusta por donde la mire por donde la mire o sea es que a ver si ustedes me entendieran si la comparáramos con la versión pirata que hay acá es que esto está pero a otro nivel a otro nivel de verdad que es demasiado hermosa demasiado hermosa bueno cerrando todavía está disponible pueden encontrar esta edición que es la primera edición en este color les va a salir un poquito más cara aunque ustedes no lo crean esta edición se volvió un poquito más cara de lo normal porque las otras la que tiene la piel morada como ya un demonio en sí también está bastante atractiva si me hubiesen preguntado a mí yo hubiese sabido que hubiera habido variantes de color yo hubiera ido por la morada porque la morada se ve bastante bastante bonita los contrastes de colores son preciosos de hecho aquí les voy a mostrar también cuáles son esas diferencias y las variantes de color que bueno ustedes pueden escoger ahí cuál es la que quieran comprar pero la verdad que al final cualquiera de las tres está preciosa creo que para que hayan variantes de color y siga saliendo es porque esta figura le ha ido muy bien ha gustado muchísimo el neurón el escultor lo hizo muy bien está muy bien logrado el trabajo el casoff que tiene está preciso de hecho me sorprendió yo pensé que era algo más simple y no el hecho de poder sacar la ropa dejar los pechos descubiertos es un elemento bastante interesante que no lo había visto yo no sabía que se le sacaba esos elementos sabía de que algo se le podía quitar pero no pensé tanto y eso la verdad me gustó muchísimo pero precioso precioso creo que es una joya que estuvo guardada ahí hace un año y algo en las cajas en mi bodega esperando a este momento y la verdad que vale la pena vale la pena así que 10 de 10 recomendada para la colección junten plata si no la tienen si ya la tienen los felicito de verdad les doy un una palma en la espalda porque si o si esto tiene que estar en la colección de ustedes si les gusta este tipo de figura tipo Bishoujo esta tiene que ser parte de la colección si o si así que les digo no se van a arrepentir de esto señor banana último artículo de este outfit que ha sido bien extenso en el sentido que hemos tenido más cosas de lo normal hemos tocado ver bastantes cosas hoy la figura de Astasia estaba increíble la verdad no me canso de mirarla la verdad me da no sé qué guardarla yo creo que la voy a dejar por ahí un rato dando vuelta entre medio de mi escritorio porque está muy muy bonita la verdad pero bueno siempre la idea es compartirles cosas que realmente valen la pena tener el arte de Abel ¿han jugado el juego? yo traté miren traté de jugar el 1 traté de jugar el 2 y no hubo caso no hubo caso no me pudo gustar el juego la verdad es súper atractivo la dirección de arte el concepto la idea del juego ese mundo esquizofrénico hay que decirlo hace mucho rato que no teníamos un survival horror de ese tipo creo que esa vara la dejó muy alta Silent Hill y creo que todos esperábamos ese retorno de ese tipo de juego con ese Silent Hill que iba a ser Kojima que finalmente nunca salió por todas esas cosas extrañas de Kojima oye ojo ahora están diciendo que supuestamente la salida de Kojima de Konami es totalmente una conspiración y que supuestamente Death Stranding el nuevo juego de Kojima sería el reinicio no sé si un reinicio pero sería como un Metal Gear 0 no sé la verdad ya saben que en Instagram no hayan que cosas inventar pero no sé yo no creo que sea así pero bueno a ver que les puedo contar de este libro partiendo primero poniéndolos en contexto con el juego el juego bueno está a cargo de Shinji Mikami que es bueno desarrollador y diseñador de videojuegos japonés sin mucho éxito hasta que Capcom lo contrata Capcom pone la ficha en él y saca por ahí por el 96 más o menos el primer Resident Evil que entre comillas dejó la cagada curiosamente yo lo vine a jugar después de jugar el Resident Evil 2 que a mí fue el que me enamoró junto con el 3 y después dije bueno voy a volver al 1 el 1 ha sido remasterizado no sé cuántas veces y es leyenda excelente juego también lo interesante de Shinji Mikami es que él creó la categoría de este tipo de survival horror y la modalidad del juego o sea ese estilo de juego de escenarios con estos loading de puerta que te daban esa sensación de que en esos segundos de espera y carga quizás con que te iba a topar de frente y tenías que tener una reacción rápida y tenías que jugártela mucho con voltear el personaje para poder arrancar o sea juegazo juegazo la categoría que él creó la verdad la encuentro preciosa después de eso en el 99 tuvimos Dino Crisis que oye yo qué manera de disfrutar Dino Crisis de verdad qué gran juego Dino Crisis precioso juego o sea si ustedes jugaron yo bueno yo jugué solamente la primera versión la segunda versión no sé por qué motivo no la agarré creo que en ese tiempo creo que había otro juego que me había capturado creo que fue un top rider y le di la pasada al Dino Crisis 2 después con el tiempo lo vine a jugar pero ya no fue lo mismo no sé por qué ya no fue lo mismo pero Dino Crisis 1 señor Banana la verdad me voló la cabeza igual como los Resident Evil de ese tiempo después creo que Shinji se pegó un salto y creo que tuvo que ver algo también con ese reinicio de Resident Evil por ahí por la versión número 4 esta versión tipo shooter no sé si es primera persona no es primera persona es como un tercera persona por la cámara donde íbamos a esta ciudad española media extraña que también ese Resident Evil revolucionó bastante la categoría del juego fue como un reinicio que bueno ha sido remasterizado a mi hermano le gustó mucho él lo jugó lo acabó yo la verdad que abandoné la franquicia de Resident Evil cuando salió en Resident Evil 3 la abandoné no volví a jugar otro el 4 lo intenté jugar el 5 el 6 y no me gustaron la verdad los juegos encuentro que estaban plagados de lo mismo me sumé al último Resident Evil 7 que la verdad lo encontré una locura una locura me encantó mucho ese reinicio de cómo ver la franquicia el refrescar la franquicia de esa forma de jugar en una primera persona tan extrema con ese tipo de violencia me encantó pero tampoco no descarto que los juegos de los otros juegos hayan sido malos y la verdad que a mí no me apasionaron mucho y la verdad que el recurso venía como agotado y creo que es un poco lo que me pasó con The Evil Within que cuando vi el juego vi el concepto de juego el terror el survival la dirección de arte a mí me encantó y por eso yo antes de tener el juego me compré el libro dije este libro va a ser increíble de hecho hace mucho rato que no elogé este libro así que hoy día nos vamos a sorprender revisándolo este libro todavía está disponible versión tapadura bastante robusto libraco casi 2 centímetros de ancho estamos hablando de más de 200 páginas a color entre bocetos dirección de arte conceptos background etc la editorial es Dark Horse que hace excelentes libros ahí pueden ver el loquito de esto lo adquirí por Book Depository gran tienda aquí está el típico separador que te ponen ellos entre medio de los libros vamos a dejarlo por acá costó en este momento algo así como 40 dólares en Amazon en Book Depository quizás quizás esté un poquito más caro ¿por qué? porque ellos te dan el envío gratis ahí hagan un balance entre qué conviene más comprarlo entre Amazon o entre Book Depository sacando la cuenta de dónde viven usted en qué país y cuánto se podrían ahorrar en el costo de envío impuestos de internación no van a pagar porque como saben ustedes los libros están casi prácticamente exentos de ese tipo de cosas así que no deberían tener mayor problema con eso ¿ya? a ver ¿qué más podemos revisar acá? bueno Tango Game World creo que son los desarrolladores si es que no me equivoco ¿sí? mientras que Bethesda el distribuidor por decirlo así un libro sencillo miren de hecho saquen la cuenta que por los años que estamos hablando de este libro está al mismo precio prácticamente con que salió 40 dólares no ha subido su precio se ha mantenido y créanme que por ese valor el libro lo vale pero 100% es un libraco miren Dark Horse acostumbra siempre hacer estos empastados como libro grueso la tapa obviamente es un acabado mate no tiene textura bueno las letras sí tienen un pequeño acabado o sea no es ni siquiera brilloso ni nada sino que es una pequeña sensación sobre la tipografía nada más el resto es un empastado simple un acabado mate total muy buena impresión hasta incluso por los bordes tiene la cualidad de que es de ese material que no se ensucia con las manos cosa que a mí me encanta porque no se quedan las huellas marcadas que a veces pasan en otros libros si se dan cuenta como les decía el empastado a la antigua donde el impreso de la tapa pasa bueno la típica hoja negra con esa textura simple que es como el inicio de un capítulo wow una hoja robusta gruesa escuché muy buena impresión el arte de Bill Whitting qué locura yo recuerdo en aquellos años encontrar libros de dirección de arte de estos tipos de juegos estamos hablando cuando estábamos recién presenciando una salida un Silent Hill y era muy difícil y de hecho recuerdo que no sé cómo llegó a mis manos un DVD que mostraba un poco la como un making of por decirlo así y dónde estaban dónde se habían basado los conceptos de arte para Silent Hill los artistas que trabajaban en eso que básicamente mostraban un poco su arte experimental de horror y bastante extraño que no tenía nada que ver con el juego pero era la base un poco de inspiración para poder formar esta categoría de survival horror por decirlo así y la verdad era macabro era macabro la verdad que era muy macabro era muy fuerte el tema era como de verdad tenés que estar en medio loco para hacer este tipo de cosas bueno diseñadores producción asistente un libro que está totalmente en inglés no lo van a encontrar en otro idioma la verdad que también la dirección de arte de videojuego no necesita tener otro idioma creo que por ahí tengo una edición no sé si es de Dark Horse pero es de un Assassin's Creed que salió en español y que la verdad el que esté en español no hace mucha diferencia no 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 suma mucho más Shinji Mikami un hombre que se ve bastante joven pero que tiene sus años qué bonito esto de este tipo de casonas tipo mansión muy muy al estilo Resident Evil la verdad que el juego tiene mucho ativo a Resident Evil no tanto por la jugabilidad sino que también por los escenarios por la forma de los menú los sonidos y tiene bastantes cositas de la categoría se nota la mano de Shinji Mikami acá Sebastián Castellanos qué bonito estos trabajos como como entre acuarela lápiz está bastante bonito obviamente todo esto es digital se nota que hay un trazo un trazo digital acá se nota pero a mucha distancia ZBrush grande ZBrush siempre presente para que ustedes sepan todos los juegos hoy día son moldeados en 3D duro y todo el texturizado la piel el cabello escenarios background todo en ZBrush a propósito acabo de dejar un post de de Horizon un poco de los trabajos de ZBrush porque el libro de arte el libro de arte de Horizon lo vamos a revisar en algunos capítulos más adelante yo creo que después de que veamos el de Woodward y créanme la gracia de ese post que le dejé que dejé en el blog es que ese es trabajo que ustedes no van a ver en los libros de arte esos son trabajos que comparten directamente los artistas que trabajan en el estudio siempre es bueno tratar de buscar foros en especial por ejemplo el de ZBrush central y otras redes sociales que son netamente para artistas de este tipo donde ustedes van a poder ver trabajo mucho más allá que no está directamente en un libro de arte o sea van a volverse locos viendo la cantidad de trabajo texturizado pintado ilustración 2D o sea créanme que para llegar a este producto final un 3D de este tipo parte desde un raf un boceto una pintura después viene un moldeado un texturizado pintura iluminación ¿no? es un trabajo pero gigantesco miren que bonito es esto o sea con lo complejo que han llegado a ser los videojuegos hoy en día eso mismo todo ese trabajo que se hace a veces en un simple personaje para que ustedes lo vean y digan oye se le ve de verdad el ojo la piel esas cosas eso hoy en día se aplica a todo a todo al muro a los elementos a las armas al vestuario a las plantas o sea te volverís loco la verdad te volverís loco imagínense a partir de esto que es una ilustración variantes de vestuario que curioso todo este variante de vestuario yo no sé si en el juego exista eso porque como les dije traté de jugar creo que llegué a un tercer o cuarto capítulo y de ahí no no pude más la verdad que no pude más miren ese trabajo de oye yo encuentro maravilloso eso yo por qué me asombro con eso y por qué me apasiona verlo porque yo he tratado de hacer eso sé ocupar el software y es complejo es bonito lograr eso hay un trabajo maravilloso o sea de verdad si pueden visiten ZBratch visiten los foros visiten los canales en YouTube y van a ver trabajos maravillosos o sea hay una gama de artistas que están ahí que parecieran estar muy ocultos por decirlo así pero tienen un trabajo pero maravilloso qué bonito esto diseño de personaje miren todo el proceso que vimos para llegar al final a este 3D que se ve pero perfecto en cabello y todo este era el malo Rubik o Rubén Victoriano miren todas las variantes de vestuario gran libro me gusta lo robusto oh qué increíble esto o sea miren miren eso yo una vez me acuerdo que empecé que empecé a esculpir un poco en ZBrush un custom raro y después de hacerlo empecé a aplicar todas las cosas que sabía para poder lograr este tipo de cosas este tipo como de piel que se nota como húmeda entre comillas herida infectada y logré estos efectos la verdad y me llegó a dar asco porque el software la verdad lo hace tan bien y no es que lo haga simple sino que es un software tan potente que te da tantas libertades para los que no me entiendan si ustedes saben ocupar photoshop imagínense llevar photoshop a un software 3D donde ustedes pueden tener una pluma una brocha un aerógrafo que a la vez de controlar su presión su color la boquilla pueden colocarle plantillas texturas y todo eso en un elemento volumétrico entonces es una locura una locura lograr esto es una locura cuando te metí a jugar con este tipo de cosas es maravilloso oh que bonito una locura este bueno o sea a ustedes les encantó este juego son amantes de la categoría créanme que este libro les va a volar la cabeza o sea a mi me encanta tener este tipo de cosas aunque a mi el juego como les digo no me impactó como para jugarlo completo porque tengo que decirlo lo abandoné no lo abandoné y no y no me hizo volver si esa es la verdad el juego no me hizo volver para nada pero este tipo de cosas a mi yo las aplaudo o sea la dirección de arte está maravillosa está increíble el trabajo bueno que en realidad todos los juegos tienen todos los juegos que apuntan a ser un triple A tienen un trabajo y dedicación por detrás pero precioso o sea ya más allá si el guión si el marketing no funcionó o no tuvo el éxito que debía tener créanme que ya no es no es mucho el tema voy a tratar también de lo que estoy buscando ahora también es el libro de arte de Resident Evil 7 que creo que también debería ser un libro bastante poderoso bastante ambicioso porque Resident Evil 7 tiene cosas pero es una locura el juego entonces tiene que tener elementos muy interesantes los personajes están muy bien desarrollados hoy a propósito sigo dándole a Mafia pero sin parar sin parar y el problema que ahora mañana tengo que ir por el Gudo War y entra Gudo War y oye que terrible tratar de ponerse al día con todos los juegos que uno tiene tochao el mercado te presiona tanto para comprar y tener cosas que finalmente parece que nunca te da el tiempo para poderla jugar que terrible seguir comprando tener ese comportamiento y no es un comportamiento compulsivo sino que querís jugarlo pero tenéis los juegos ahí guardados es realmente extraño por ahí estaba escuchando unos datos un supuesto estudio que decía que aquí en Latinoamérica supuestamente anual uno realiza 1.2 por decir el promedio de compra de juegos en el año 1.2 juegos o sea no alcanza o sea obviamente es una estadística transversal para todos porque hay personas que pueden comprar 10 juegos en el año como otras no pueden comprar ni uno o como otras no compran compran uno compran dos etcétera pero la tasa promedio es 1.2 por cabeza entonces cuando vi ese número dije no, no puede ser o sea yo compro cuánto yo en un año me comparé unos 10 10 juegos 15 juegos yo creo que más más juegos el tema es que también eso me justificó muchas cosas ahora entiendo porque mucha gente vive de hacer gameplay en youtube y es porque créanme hay un gran segmento de personas que no pueden jugar los juegos y no les queda más que verlos en la necesidad de poder saber de qué se tratan vivir la experiencia y por eso tenemos a todos esos youtubers que viven de gameplay dato curioso este para mí es el se recuerdan el de Silent Hill el de la cabeza puntúa que andaba con la espada no recuerdo el nombre de él pero para mí era muy copia este personaje muy copia yo me acuerdo de ese trailer de la E3 cuando revelaron el juego y partía el Sebastián Castellano colgando y se tenía que zafar y este personaje te empezaba a seguir o sea en ese momento yo dije este juego va a ser una locura o sea hay que jugarlo sí o sí pero finalmente no fue así oye este personaje cuando te persigue también es como terrible no si el juego de verdad tiene cosas increíbles y es una joyita pero miren qué bonito eso pero la verdad a mí no hubo caso no me hizo volver el juego quizás más adelante le dé una una segunda chance porque yo bueno yo siempre he sido medio nostálgico de repente voy y me hago de juegos que salieron hace un año atrás como lo estoy haciendo con Mafia y lo meto en mi calendario de juego y me lo juego y lo disfruto y bien ¿cachai? siendo que el juego ya lleva bastante tiempo aquí están todos los no sé si infectados pero este mundo es bien extraño es bien caótico por lo que entiendo al final creo que todo este mundo vivía dentro del subconsciente de alguien había una especie de máquina no sé no quiero explorar más allá porque la verdad tampoco quiero saber cuál es el final del juego porque quizás algún día como les dije lo llegue a jugar pero creo que estos no son zombies este es el típico personaje que explota seguramente no recuerdo que me haya alcanzado a salir pero por el tipo de tripas que lleva seguro que sí aquí ya te encontráis con estas cosas raras mujeres cabezas de foco que no sabéis que son un poco como las enfermeras de Silent Hill miren eso muy sub eso la motosierra los bebés infaltables los bebés donde hay que reventarles la cabeza a rato hay un poco de atisbo a lo que era el Dead Space este tipo de cosas macabras entre mezclar figura humana y recomponer por decirlo así siempre he tenido un tema con esto de los hoyos en la piel no sé es medio raro eso oye esto está muy lindo la ilustración de estos trabajos tipo escala grise a mí me me gustan bastante se me hacen familiar estos estos diseños ustedes creo que saben donde hemos visto este tipo de cosas un poquito más robusto con una niñita chica si bueno ustedes saben que la inspiración siempre está en todo 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 es una reinvención de algo que ya hemos visto así que es muy difícil que veamos originalidad a veces nosotros decimos no esto es un material 100% original pero que finalmente si lo empezáis a explorar y a mirar bien en detalle te doy cuenta que siempre las cosas van a tener influencias de otros lados si es típico este es un json miren que que bonitos son las texturas que bonito es puro zbrush uff que macabro esto este personaje yo no lo llegué a ver en el juego que fuerte ¿sabes que ahora que estoy viendo esto me está dando la me está picando el bichito por saber un poquito más allá del juego y entender un poco esto porque claramente aquí ya no estamos yendo por lo que estoy viendo bueno yo como les dije jugué como dos capítulos tres capítulos de este juego y estoy viendo que el juego obviamente después toma matices muy extraños porque esto ya no sé se sale todo parámetro es como no sé uno podría decir si esto es una mutación si son demonios zombies no son ¿cachai? y hasta donde tengo entendido esto no tiene nada que ver con un virus té ni nada por el estilo así que me parece bien extraño este es el típico gordo que se lo come todo siempre hay un gordo con larvas en el cuerpo que asqueroso miren eso te apuesto que esas larvas deben ser un cacho matarlas y típico que te dan pocas balas en la escopeta oye esto está bonito esto está muy lindo ahí está el concepto texturizado pintado qué bonito el tipo como tipo pulpo no sé me dio una sensación un poco de alien no sé es muy rara la contextura del ser entre orgánico gusano pulpo no sé como a veces me da la sensación como que fueran estos típicos de planta carnívora está 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 bastante bonito miren qué bonito bueno este para que ustedes sepan ZBrush siempre parte bueno tiene muchas formas de empezar hay muchas formas de empezar a trabajar en ZBrush una es partiendo desde un primitivo un cuerpo volumétrico un esfero un cuadrado etcétera y hay otras donde tú puedes modelar rápidamente una figura a base de una estructura de puras esferas como está acá que tú armas un esqueleto por decirlo así con puro elementos de figura que les vas dando volumen las vas estirando etcétera y logras ya tu composición el elemento en sí lo que vas a empezar a trabajar y eso lo pasas ya a un volumétrico y con ese volumétrico empiezas a definir después pasas una etapa de ya entrar a detalles esculpir con mayor detalle etcétera o sea hay distintas etapas y obviamente eso lo puedes ir haciendo y adosándole cosas como pasa acá etcétera o sea piensen que ustedes cuando esculpen en ZBrush no trabajan directamente para obtener este resultado no empiezan de algo muy primitivo y siempre amas 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 hasta que al final tienes un trabajo ya pero precioso muchas veces ocurre que por ejemplo bueno ZBrush simula cabello sin ningún problema y de todo tipo pero a veces ocurre que estos por decirlo elementos 3D el cabello se termina siendo en otro lado y ZBrush termina siendo netamente un punto para moldear para lograr la textura incluso a veces los pintados aunque se pueden hacer en ZBrush a veces hay mejores software de pintado que te permiten tener mejores resultados por decirlo así esto es una bestia seguramente marina obviamente por la situación que macabro eso wow que fuerte esto oye quien construye esto en este universo miren esa cabeza que asqueroso el bicho no y miren esa boca eso es una vagina me van a disculpar pero eso es una vagina monstruosa no y de hecho ojo porque parece una mujer pareciera que tiene pecho claro pues como una debe ser una versión como extraña de una sirena claro aquí lo dice era una mujer con parece como con mezclas de cocodrilo no sé pero hay algo demasiado extraño que horrible y esto un boss final miren esto amalgaman un core que extraño esto miren todo ese cuerpo wow miren esa cabeza todo lo que tiene adentro por favor que vengan los detalles que necesito ver los detalles de esto oye pero este bicho es gigantesco oye de verdad que el juego se parece que yo creo que me perdí un capítulo porque en el siguiente capítulo que venía quedaba la grande con esto no uff vuélvete loco con esto mira el cerebro de la bestia oye que macabro esto o sea es que estoy estoy sorprendido no recordaba esto que horrible esto de la boca los dientes me recuerda un poco al demonio se acuerdan el demonio en el mundo de la hambruna de Dante Infierno que salía este como gusano por decirlo así también que tenía estos dientes como grandes que generaban esa sensación de de querer comérselo todo que asqueroso miren esto está pero una locura realmente una locura en el bicho no se pasó está precioso está precioso bueno ahora recuerdo también porque cuando compré este libro hace tanto tiempo me voló la cabeza o sea no eso eso es muy recién el ojo ese ojo que está en un cuerpo extraño y que te mira y te sigue ya lo conocemos eso ya ya lo hemos visto así que no no hay gran sorpresa ahí capítulos chapter 3 ambientes environment aquí a mí me gusta mucho esto aquí nos vamos a empezar a poner con cosas interesantes a ver qué es lo que recuerdo yo de este juego recuerdo que llegué a la estación escapé de la estación tuve un accidente llegué a un tema a un bosque a un pueblo creo que llegué después a una casona si es que no me equivoco pero no es mucho lo que llegué a jugar si yo me acuerdo que fue un par de capítulos nomás recuerdo que vi esto porque me acuerdo que quedabas en un punto donde estabas como acá a la vuelta de todo este escenario y estaba el castillo en el fondo me acuerdo que me tuve que dar toda una vuelta para llegar a ese punto recuerdo este background y esta era muy del pueblo bueno esa era la estación de policía donde parte todo este problema yo tuve un poco también de decepción con este juego cuando empecé a jugarlo bueno aunque igual fue de yo lo jugué en la generación pasada no jugué ningún remasterizado ni nada porque tengo entendido que después salió en play 4 esto y me decepcionó bastante la gráfica porque yo esto lo jugué en 360 y la gráfica y la textura en general del juego me me dejó ahí medio no me no me apasionó mucho la encontré muy pobre para categoría de consola que era igual era una 360 pero ojo la 360 tenía buenos gráficos pero creo que el juego andaba más pobre de lo normal y bueno personalmente yo siempre sigo me gustan mucho los juegos que trabajan muy bien sus ambientes los ambientes son cosas muy importantes las texturas son importantes o sea de repente podiste tener buenas tramas y todo lo que te queráis pero también son elementos que tienen que estar bien desarrollados no tengo que quitar en nada que el juego cumplía netamente muy bien su postura tétrica o sea lo que hace ese survival lo conseguía perfectamente pero cuando por ejemplo me enfrentaba a este como carnicero que andaba con esta cabeza de hierro con este cajón de hierro también me pasaba que en esos escenarios donde veíamos estos restos de cadáver y todo ese tipo de cosas era muy ambiguo la textura entonces no se sentía claro qué es lo que estabas viendo por mucho que fuese fuese en elementos extraños ¿cachai? entonces abusaba mucho de la oscuridad del juego también para salvarse en algunas partes esos son aspectos que recuerdo que a mí no me gustaron mucho pero bueno esto es muy propio del artista de Shinji o sea estas mansiones con estos espacios donde tienes que recorrer muy a lo Resident Evil o sea se nota mucho la mano y la visión de juego de él acá qué difícil rehacer una franquicia en un mundo como hoy que somos tan exigentes donde el survival horror ya no puede ser como antes ya no nos pueden hacer juegos como un Resident Evil 1 como un Silent Hill tiene que ser una locura ahora una reinvención no sé una visión totalmente distinta a un juego creo que Kojima ahí debería se me imagina quizás qué cosas estaba inventando para hacer nuevo Silent Hill créanme que este tipo de cosas no sé si Kojima hubiese abusado tanto de esto de ese cómo decirlo de esa parte sangrienta de la desfiguración y todo ese tipo de cosas creo que él hubiese abusado más del guión y de y de la parte psicológica creo que te hubiese te hubiese puesto de punta con todo eso bueno y lo vimos con el el demo de Petepo el demo de Petepo era una locura ese fue uno de los últimos ese fue no de un juego un demo en realidad de él pero ese demo conseguía lo que él quería demostrarte que no tenía nada que ver con el juego y era que oye yo te puedo dar miedo te puedo provocar miedo y créanme que conmigo lo logró o sea yo me acuerdo que Petepo la primera vez me lo jugué lo descargué en esa E3 lo jugué y fue esa noche yo me tuve que cerrar la puerta de la habitación porque de verdad que me me generó escalofrío ese 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 demo o sea te digo que ese tipo de susto de miedo que te da no lo tenía desde desde que era cada uno chico cuando jugaba un Resident Evil un Silent Hill que a mí Silent Hill igual me sacó sueños feos ¿cachai? entonces imagínate esa mente creativa llegar a eso es como uy que bonito eso yo recuerdo ese escenario yo llegué a ese escenario eso lo recuerdo a este pueblo yo recuerdo que era de este pueblo porque me acuerdo de esta casona que me costó bastante en ese rato porque yo estaba como muy desconectado jugando esto lo que me pasó a mí es que la verdad que yo también el juego lo recibí en un mal momento yo estaba jugando otras cosas y traté de meterlo entre medio y como el juego no pudo dar la pelea con los otros títulos lo dejé de un lado y ahí quedó de hecho el juego está guardado por ahí todavía sí estoy más que seguro miren qué bonito es esto qué bonito esto a mí me encanta esto la verdad me encanta lo divertido uno junta estas cosas y finalmente yo no sé si alguna vez vayan a tener alguna utilidad en lo que yo pueda hacer o sea es un hobby es una pasión miren eso recién el 1 puro recién el 1 pero estas cosas son tan bonitas que a veces da pena que se pierdan que estén guardadas que no se puedan compartir ojear estas cosas deberían estar en las bibliotecas también esto es arte por donde lo mires esto es arte Timson City miren hay una chal no sé por qué en alguna parte del juego se empieza a destruir la ciudad hay de figurar todo me acuerdo todo se empieza a elevar una cosa muy extraña fin del mundo nos faltaba el carrusel el carrusel es digno de una locura igual que el subterráneo los trenes que raro aquí está la máquina que yo recuerdo que era finalmente donde supuestamente estaban todos conectados no sé había una cosa muy rara ese concepto medio matrix que había también en el juego era bien bien extraño bueno como yo no no lo jugué completo no tuve la visión completa de qué se trataba realmente el juego y para dónde iba y cuál era la visión de la historia finalmente porque por lo que entiendo esto no realmente no estaba pasando sino que estaba pasando en un subconsciente por eso esa esa aberración y podían justificar la aberración porque no es que te fuera ahí al infierno ni tampoco un virus que estuviera destruyendo la ciudad esto netamente era un un desarrollo una onda muy parecida al concepto matrix por decirlo así trampas props esto es el típico el típico capítulo de los elementos donde encuentras artículos para ir bootdateando elementos las jeringas que eran las que te dan la vida los ítems pack de sangre medallas qué bonito esto está bonito armas importante las armas también ahí se puede ver que todo todo está hecho con ZBrush así que no es una sorpresa esto son algunas especies de story conceptos de arte que están dentro del juego seguramente estos son afiches postes cuadros que están por ahí entre medio que vas encontrando en pared y cosas así o son referencias en las cuales se basaron para hacer todo esto puede haber de tobaca prensa póster y diarios qué bonito estos elementos muy muy a los planos estos planos antiguos que había de estudio del cuerpo Psycho Brick ese era el nombre original en Japón me acuerdo el Psycho Brick capítulo 5 el marketing gráficas de bueno póster portadas de juego este es portada de juego si es que no me equivoco qué bonito esto me había percatado de que es una casona y obviamente también en la gráfica de la dirección de arte de la portada del libro este también es portada portada de juego esto debe ser marketing banner página web y cosas así siempre los maniquí malditos maniquí fin 223 224 páginas qué les puedo decir una joyita el libro de verdad una joyita una locura qué precioso qué precioso 100% recomendado para la biblioteca que ustedes están formando que están construyendo un libro de muy buena calidad que va a servir mucho para referencias si ustedes son artistas les gusta pintar quieren siempre es bueno buscar referencias a veces para sus trabajos o simplemente para admirar un concepto distinto a lo mejor ustedes ni siquiera van a jugar este juego a lo mejor ni siquiera quieren jugarlo no les llama la atención pero a nivel de dirección de arte de concepto si es que ilustran pintan estos son elementos que tienen que estar en la biblioteca para poder tener referencia y ver puntos de vista bastante extraños por decirlo así del mundo bueno chicos qué les puedo decir contento de haber tenido este nuevo outfit como les dije estamos siendo mucho más contante estoy trabajando mucho más en el tema hoy día fue un outfit bastante interesante tuvimos varias cosas ya no las puedo traer todas para acá pero las tengo todas para ramar a ver tengo acá el DVD de Ghost in the Chill que revisamos los anillos que bueno van a ver el uso de estos anillos después cuando comparta las sesiones de fotos de todo esto y obviamente hoy me voy a estirar para acá porque la tengo al otro lado en otra mesa esta hermosura que bueno aquí ustedes no la van a poder ver muy bien pero es parte de este de este outfit que fue bastante extenso señor banana venga para acá no se quede por allá porque se me puede perder que les puedo decir ojalá les haya gustado cuatro elementos bastante interesantes una figura muy recomendada para la colección un libro precioso un DVD que la verdad lo comparto porque soy fanático de la franquicia me encanta el concepto de Go Sin The Chill siempre lo he dicho y si eres como yo y te interesa tenerlo en una calidad un poquito más pro por decirlo así poder optar a tener un Blu-ray con subtítulo y todo eso créanme que es una buena opción económica y en cierto sentido vale la pena para el costo si no no hay para qué quejarse bueno y este último gadget que fue bastante más que un gadget un artículo un add-on para tu cámara elemento muy interesante que si están metidos en el mundo de la fotografía créanme que ustedes ya conocen esto lo han ocupado quizá si no lo han ocupado probélo porque de verdad es sorprendente tomé unas fotografías a insectos y plantas que yo la verdad quedé plop plop o sea es increíble el nivel de zoom que podéis lograr de macro con esto así que nada chicos gracias por haberme acompañado en este nuevo outfit un outfit bastante extenso que tuvimos bastante cosas para el próximo capítulo les tengo una figurita que me llegó hace poquito o sea tuvo un drama tuvo una figura atorchada en aduana un mes y medio porque los perlas no son capaces de trabajar rápido primera vez que me pasa y estaba con la angustia de que no iba a llegar pero llegó llegó en perfectas condiciones una figura que estaba basada en una ilustración de non no, no es la que ustedes están pensando es otra pero que la verdad está pero increíble son prácticamente el casoff que tiene es tan extremo que son casi dos figuras en una a ese punto les voy a decir así que nos vemos en un próximo capítulo para la otra semana les tengo como les digo esa figurita de non y obviamente les voy a preparar otras cositas así que sigan visitando el canal hay más contenido tuvimos hace poco un story mode se viene otro la otra semana por ahí vamos a tener los gameplays del good of war del nino guni y bueno el próximo outfit y obviamente no olviden visitar el blog porque en el blog siempre estoy subiendo alguna locura aunque estoy ahí trabajando en hacer algunas cositas nuevas así que que descansen nos vemos en otro capítulo ojalá les haya gustado gracias por haberse quedado hasta el final chao gracias por haberse quedado gracias por haberse quedado